Se llaman ya ahora somos Bill Nicaro Soy LXD Con LXD Sombiro Toma ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Oye! Medyo luya dito para que... ...papintos a... ...sinorong... ¡Ah, medyo luya! ¡Oye! 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 Bueno, no... ...dena ola ako sinora y sinora... ¡Oye! ¡Nanaginaste el canal! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Tong hoy, ¡zinho! ...apين ka en la OFA! Palabra! ¡Tong hoy! ¡Así bien! ¡Basen! ¡Si bien! ¡No! ¡ out to bendito van a at so��钻inde es! ¡Vente! ¡Tong hoy! ¡Sus可以 덮iembre del heleno! ¡Yan! ¡Interengo yalle de sanlie! ¡ after y Awak! です, ¡hyn! yYou know, el-des! ¡Oye hablar sin que se nosgan visto antes! ¡No! ¡No! ¡Anya! ¡Viva! 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 ¿Viva! En la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.